En esta ocasión voy a profundizar en Barcelona, a vuestro punto de vista relacional, tanto la Cámara de Comercio Española como la Cámara de Comercio Francesa en Montevideo, porque bueno, eran bastante interesantes el sentido de que fueron las dos primeras cámaras de comercio europeas que se instalaron en Montevideo. Además, fueron casualmente las primeras cámaras de comercio tanto de Francia como de España, al igual que la que sucedió la de Italia. Entonces, en esta ocasión lo que voy a hacer es profundizar en el caso concreto de la Chambre de Comercio Francesa, porque es la primera cámara de comercio francesa como tal, constituida desde la razón, digamos, moderna y contemporánea, y es la primera constituida en suelo extranjero, en el exterior de Francia. Entonces, digamos, es un modelo o una nueva forma de apertura de negocios y de nuevas experiencias e introducción en los mercados. Para empezar, voy a hacer una pequeña introducción del contexto, porque claro, eso tengo que dejar claro. En primer lugar, tanto el contexto mío, que es a partir de 1882, 83, 84, se va un poquito más lejos de todo el tramo temporal en el cual se embarcó el proyecto en sí, ¿no? Y, aparte, bueno, entonces lo he ido ajustando. El motivo de la elección, 1882-1890, mayormente, es, bueno, para no alargarme mucho más en el tiempo, porque, bueno, tengo trabajado más o menos hasta 1907 todo lo que es el trabajo de la Cámara de Comercio y del archivo. Entonces, podría, pero tampoco me gustaría abordar otro tema de variables que, bueno, que pueden cambiar un poco el resultado. Y después…, gracias. Y después, bueno, aparte de hablar de introducción, explicaré más o menos las fuentes y profundizaré en el funcionamiento, digamos, diario de la Cámara de Comercio y de ahí, pues, daré algunos datos para comprender mejor el funcionamiento de lo que es la Cámara de Comercio francesa en Montevideo y, aparte, unas conclusiones, como es lógico. Como ya bien dije en su momento, el año pasado y para los colegas que no conocen el contexto uruguayo, tras la independencia del Uruguay, bueno, es lo que hablamos ayer, el Uruguay es una región un poco bélica, por decirlo fácilmente, ¿no?, en el sentido de que, bueno, desde el periodo de independencia, invasión brasileña, la dominación, digamos, con Argentina, colaboración de las Provincias Unidas, después la independencia propia de los brasileños, después la guerra grande, guerras civiles…, bueno, digamos que el largo siglo XIX es un poco convulso para el Uruguay. Y, a partir de 1876, con la llegada de Lorenzo de la Torre, que es uno del periodo en que yo trabajé en mi tesis, se asienta y se, digamos, asienta el Estado mediante un Gobierno militarista y un Gobierno de facto, de la mano dura del Ejército. Y eso hace y provoca que, bueno, que todo la…, digamos, el peligro que producía montar un negocio en Uruguay se erradicara. Digamos que ya el país se pacifica y todo eso provoca que, junto al contexto internacional y el contexto económico, hace que…, bueno, todo el flujo económico de este periodo concreto hace que se asiente y llegue a Uruguay, también antes a Argentina, Buenos Aires más concretamente, y eso provoca un crecimiento muy intenso en la economía uruguaya. Eso, además, confluye con el crecimiento económico del país, como he dicho, en una época que se conoce como la época de Reus, Emilio Reus. Bueno, Emilio Reus es un comerciante, banquero, filósofo, periodista, bueno, podría seguir político, podría seguir una larga, un largo etcétera, pero, bueno, salió de España arruinado, arriba a Buenos Aires, tuvo gran éxito bursátil, negocios bursátiles, nuevamente, quiebra, cruza el río de la Plata y acaba en Montevideo y hace lo mismo, crear una burbuja y unos negocios de bonanza que también influye el contexto internacional y el contexto económico que, bueno, le favorece hasta que llega a 1890. La crisis económica y la crisis mundial e internacional que afectan mucho, bueno, al planeta, ¿no?, y en concreto al río de la Plata. Y, bueno, por eso también el motivo del corte del trabajo que presento aquí hoy. Perdón. Los trabajos que se han hecho en Uruguay en relación a mercados o empresarios o comerciantes europeos en Uruguay destacan sobre todo Peter Wynn, que es un historiador norteamericano que ha trabajado el imperio británico y el imperio informal. Porque hay que decirlo, para el caso de Uruguay, al igual que ayer cuando decía no conozco ningún país que pida que nos invadan. Sí, el Uruguay. Efectivamente hay un debate muy intenso, pero bueno, también el contexto del Uruguay Bajo la influencia brasileña y la influencia argentina hace que necesitaran para reivindicar su independencia. Bueno, eso es otro tema y es otro periodo. No voy a hablar porque, si no, ya que me gusta hablar mucho, encima me enrollo. No es el caso. Entonces, esos trabajos, el trabajo de Peter Wynn es muy interesante en ese aporte porque aborda en todo el siglo XIX la influencia británica en dos libros que fueron sobre su trabajo de investigación y muy interesante, muy bueno, y lo aborda todo desde ese punto de vista. Y Raúl Jacob, que bueno, que trabaja todo el punto de vista en la empresa y ahora ha sacado el último libro sobre europeas que han tenido negocios en el siglo XX en el siglo XX, pero claro, en retrospectiva todo el siglo XIX, para ver la evolución de los protogrupos económicos, ¿vale? También es muy interesante la inmigración europea al Río de la Plata. No se puede entender el Río de la Plata y, bueno, acorde a todo esto la influencia británica. Aquí sí podríamos hablar de imperio formal. ¿Por qué? Bueno, también es verdad que hay un imperio formal porque, como has dicho tú antes, había barcos o una armada. Hola, sí, estoy aquí, tengo mi barco. Tengo un problema, aquí estoy, ¿no? Pero bueno. Entonces, en este contexto de crecimiento económico, la Gran Bretaña tiene todo, digamos, toda la influencia bajo las presidencias y hace que se empiecen a aglutinar en asociaciones y nazca un poco lo que son las sociabilidades, grupos de asociabilidad. En el caso italiano, la primera cámara de comercio italiana en el exterior, en Montevideo, la primera cámara de comercio francesa en el exterior, Montevideo. La española, en 1888, después del decreto de 1886, Montevideo. O sea, digamos que, bueno, algo, algo pasa ahí, ¿no? Es llamativo. ¿Por qué? Bueno, pues todavía se sospechaba que, bueno, Uruguay en ese momento era la entrada para todo el interior, como ya después se comprobaría que se vendía mucho humo, pero bueno. Bueno, los objetivos, como quiero decir rápidamente, es conocer la institución como mecanismo o soporte institucional para la apertura de nuevos mercados extraeuropeos, identificar el funcionamiento de esta institución y comprender sobre todo el asentamiento de nuevos mercados e intereses económicos a ambas orillas del Atlántico. Para tal trabajo, para tal fin, he usado, como es lógico, toda la información y todo el archivo, que es totalmente inédito, nadie lo ha trabajado. O sea, la cámara de comercio francesa en Montevideo nadie lo ha trabajado, salvo un trabajo, una monografía que se hizo con motivo del 25 aniversario y realmente, bueno, las monografías que se hicieron en la época, en 1915 creo que fue, más o menos, bueno, más descriptivo que nada más que descriptivo. Entonces, perdón, hemos cogido la correspondencia de la Cámara de Comercio, el archivo de la Cámara y los aniversarios estadísticos de la República Oriental del Uruguay. Para empezar, el nacimiento de la Chambre es 1882, o sea, más o menos, para que veáis ya el país, como he dicho antes, 1876 hasta 1880, hasta Lorenzo La Torre, el país asentado. Lorenzo La Torre deja la influencia en manos de Gran Bretaña, que se encarga de llevar y gestionar todo. Su sucesor, Máximo Santos, también, digamos, un lazo y un vínculo muy intenso con Gran Bretaña. Entonces, como ya he dicho, la Chambre es la primera institución en el exterior y, bueno, nace, como es lógico, en un periodo de expansión que busca velar por los intereses nacionales en suelo extranjero. Tiene el apoyo gubernamental total. Además, una de las cartas que manda el ministro de Comercio a todos los grandes comerciantes de toda la geografía mundial dice que nuestros nacionales son numerosos para asegurar el funcionamiento y donde las circunstancias locales no pongan obstáculos en la creación de instituciones de esta naturaleza. Esto es una circular de 1884, el ministro de Asuntos Extranjeros, perdón, a agentes de la nación, ¿vale? O sea, digamos que la misión del Gobierno, aparte de apoyar, es muy clara. Para el caso en Uruguay es bastante interesante el apoyo gubernamental. ¿Por qué? Pues porque el ministro plenipotenciario en Uruguay, Sanfoa, al ver la situación económica de la institución, porque, bueno, al principio eran cien, firmaron el primer acta y los primeros socios llegaron a 105 comerciantes en todo el Uruguay. Bueno, es bastante, pero en ciertas medidas pequeñas en relación a la comunidad y a la colectividad francesa. Entonces, digamos, además, como es lógico, la Chambre, desde que nació, editó un boletín de todo el funcionamiento de la cámara, un boletín en el cual la calidad en la época era bastante buena y se llevaba todos los ingresos de los socios, era para pagar directamente el boletín. O sea, porque, digamos, la primera sede estaba en el círculo francés y, bueno, había un pequeño convenio. Entonces, Sanfoa atribuye una subvención en 1886 para el mantenimiento de 2.000 francos, que se fue incrementando hasta llegar… O sea, 2.000 el primer año, 2.500 el segundo, 3.000 el tercero, 3.500, hasta llegar a los 4.000 francos que se mantiene… Bueno, hasta hoy día, eso no sabría decirlo, no sabría confirmarlo. Pero bueno… Entonces, digamos que en ese primer periodo fundacional tiene el apoyo gubernamental no solo institucional, consular, sino también monetario. A diferencia de la española, que la española, España, no pagó a ninguna cámara y, en el caso uruguayo, estuvo a punto de desaparecer también. Pero bueno… Entonces, esta institución buscaba, además, rebajar los precios de ganado en la aduana, ajustar precios de transporte, intermediación entre representantes de Francia y los locales. Le decían los locales a las personas del Uruguay, como es lógico. Y, lógicamente, se convierte en el máximo exponente comercial en solo uruguayo. Como he dicho, nace la italiana, sale la española también. Pero lo interesante es que, a partir del nacimiento de la cámara de comercio francesa en Montevideo, se le suceden otras cámaras de comercio por todo el exterior de Francia. Pero, claro está, siempre con la nueva normativa. Antes había habido otras cámaras, pero con la nueva normativa que se adoptó, sale a partir de la que nace en Montevideo, sale en Londres, Buenos Aires, Río de Janeiro, Valencia, Milán… Bueno, un largo etcétera. Lo interesante es que la Chambre de Comercio tiene el respaldo total, tanto del Gobierno como de la colectividad francesa. No hay discrepancias, no hay choques, no hay disputas, por lo menos en lo que yo he visto. También es verdad que es una documentación institucional, que normalmente en las actas no te van a decir, oye, no, yo estoy enfadado. En una correspondencia privada podría verse, oye, me he enfadado… Entonces, bueno, habría que ver… Esa es una pequeña laguna que veo. Pero, bueno… También es verdad que los primeros miembros de la comisión directiva de la Chambre de Comercio eran actores muy relevantes de la colectividad francesa. Quieras que no, eso también influye. De hecho, ya a partir de 1890, que empiezan a fallecer, la Cámara de Comercio empieza a decaer también, porque no hay un relevo generacional que ayude y que mantenga ese espíritu innovador que había tenido la Cámara. Yo no sé cómo voy de tiempo. Tienes todavía diez minutos. Vale. ¿Diez minutos? Sí. Ay, qué rápido. Me enrollo mucho. Bueno, entonces, voy a… Más o menos todo lo que… En el documento que he enviado hay muchas… Justamente en el apartado de funcionamiento de mecanismos, junto a la apertura de negocios, hay bastante… Hay pinceladas para comprender el desarrollo y el funcionamiento de cómo se abren nuevos mercados, de cómo se introducen nuevos productos y cosas muy interesantes. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el sentido de que las expresiones, las cartas… Por ejemplo, el Marqués de Monclerc, en 1882, en la reunión preparatoria de la institución, decía que el proyecto, en cierta medida… Bueno, esto es una pequeña frase, ¿no? Pero como diciendo que, bueno, somos poco conocidos. Tenemos que crear la Cámara porque somos en un lugar poco conocido. Ya en cierta medida está diciéndote que en Uruguay la población francesa, que al principio del siglo XIX había sido más alta y tenía una impronta mucho más que en este periodo, ya te va diciendo que, bueno, aquí ya nuestro peso y nuestra relevancia está decayendo. Tenemos que aglutinarnos y hacer un núcleo duro, ¿no? Pero hay muchos negocios que se remontan a, bueno, durante todo el siglo XIX, entre Francia, Uruguay… Uruguay, Francia… Uno de los que yo he datado y que he sacado de bastante bibliografía… Es uno de los primeros que va acorde… Que no es solo el producto que va desde Uruguay a Francia, sino productos del Uruguay que van a las colonias francesas. Porque, claro, volvemos a lo mismo. No es solo a la metrópolis como tal, ¿no? Sino a todas las colonias que lleva. Y el caso más interesante es el de Federico de Vili y Lafar, que envían semillas para futuras plantaciones y el vivero central de Argelia o el suministro de caballos y mulas al ejército francés destinado en el norte de África, desde Uruguay. O sea, es algo también interesante en ese sentido, ¿no? Que no es que empiece desde la Cámara de Comercio y ya se potencien los productos, no. Es que ya de antes, como es lógico, ya había negociaciones y había negocios que, bueno… Para decir, las importaciones y exportaciones de Francia, Uruguay, Uruguay-Francia, estamos hablando que durante el periodo de 1882 a 1886 genera casi 96 millones 1 y 92 millones de francos al cambio. Estamos hablando de un volumen muy elevado para la época, ¿eh? O sea, estamos hablando de un volumen muy importante. Pero, si podéis ver la evolución… Esto está sacado del anuario, si podéis ver la evolución, disminuye. Desde el momento del nacimiento de la Cámara, es algo sintomático, ¿eh? Este es exportación, pero la importación se nota más. ¿Eh? ¿Lo veis? No se ve, no se puede ver. Pero, bueno, es el segundo puesto, ¿vale? Bueno, en el documento está en el anexo, lo podéis comprobar fácilmente, ¿no? Es algo interesante, es muy sintomático de la realidad de la colectividad comercial francesa en el Uruguay y de que, bueno, hubo un momento en que se traía mucho producto francés a Uruguay, pero ya a partir de 1880 y hay un grupo de investigación en Uruguay, que fue mi director de tesis, Alcides Vereta, ha abordado también el vino. Ya a partir de 1880 empieza a haber el vino, vino propio en Uruguay y, bueno, eso quieras que no, hay ahí un pequeño desfase. Después, los productos que más o menos se exportan y se exportan, bebidas, todo tipo de bebidas, comestibles, tabaco, cigarros, géneros de toda clase, ropa hecha y confeccionada, o materias para la industria, materiales y máquinas. Ahí entra un caso muy interesante, que si os lo voy a leer, os lo voy a decir, porque decía que las máquinas… Había una correspondencia entre el presidente de la Cámara de Comercio francesa y el cónsul francés en Paysandú, que es un departamento del interior del Uruguay. Y él decía, el cónsul directamente te decía que, bueno, viendo que los americanos, que ya los estadounidenses, ya estaban introduciendo sus productos y sus mercancías por el río, por el río de la Prata, para introducirse en el continente, y los ingleses, como es lógico, los británicos, mejor dicho, Francia estaba perdiendo su cuota de mercado en ese momento. Entonces, el único espacio que él veía interesante y que podía ser una solución a ese descenso de productos sería maquinaria. Y industrial. Máquinas, maquinaria. Y eso, digamos que, a partir del siglo XX, ya a principios del siglo XX, si se ve en las entradas de productos, se observa que hay mucha introducción de, ya sean productos de la industria francesa o, como ya comentaré algunas cositas, con la construcción del puerto también se introducen muchos productos franceses, de la industria francesa en ese sentido. Máquinas. Más o menos para que datos así, para el periodo de 1882 a 1907 se han contabilizado 615 sesiones, 2.963 cartas recibidas, 3.200 enviadas y 562 números. O sea, es bastante documentación. Mucha documentación, ¿vale? Y es muchas, es abierta muchas puertas para otros enfoques, para otras investigaciones y, bueno, esto es una pequeña pincelada de lo que puede ser. Bueno, para ir terminando en este sentido, uno, asesoramiento y ayuda en la apertura de nuevas chambes de commerce total. La chambes de commerce de Rosario, de Río de Janeiro, le piden información a Montevideo, oye, por favor, ¿nos puedes ayudar? Sí. La chambes de commerce de Montevideo asesora y ayuda, no solo con su apoyo institucional, sino enviándole todos los que son… todas las actas de la directiva, directiva, todo. Los memorándum, todo. Todo lo que fuera, se lo enviaban sin problema. Importante, hay una total sinergia entre la red consular francesa en Uruguay con los comerciantes y, sí, con todos los comerciantes en el continente norteamericano. Sirve de intermediario de futuros negocios, negociación de nuevos costes para fletes y envío de productos a otras chambes. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los primeros negocios es, como el que digo, que es el envío de tasajo o carne seca. Antes lo has dicho tú con el tema de la esclavitud y todo eso. El tasajo, en este periodo concreto, el mayor comprador de tasajo sería Cuba. ¿Por qué? Cepacher es muy barato. ¿Y quién come tasajo? Los esclavos. Los esclavos. ¿Vale? Entonces, ahí habría que ver también. Entonces, en 1883, la chambre de comercio en Montevideo le envía, mediante un intermediario naval, le envía a las cámaras de comercio de Lille, Rouen y Lyon muestras de tasajo diciéndole, este es el mejor producto del Uruguay, cómprenlo. Y, aparte, no solo enviaban el tasajo, sino le mandaban el memorándum de la fábrica, o del saladero en este caso, que lo fabricaba y las formas de conservación. De hecho, se le manda cartas a los capitanes de los barcos y a los médicos del puerto y decirle, oye, esta carne hay que mantenerla a tal temperatura… Bueno, se ve que hay una comunicación y explicando con todo tipo de detalles cómo conservar los productos para abrir nuevos mercados. Por ejemplo, Burdeo, productos de perfumería… Bueno, hay mucha relación, pero más o menos para cuantificar y ya terminar, porque si no me van a matar… Para cuantificar la correspondencia en estos primeros ocho años, siete años, lo he cuantificado, estaría destinado en cinco países, cien cartas enviadas, treinta y un destinos de cinco países. ¿Vale? Bueno, los países, como bien podéis ver, Bélgica, Francia, Brasil, Argentina y el propio Uruguay. No solo envía a comerciantes, también envían cartas a otras diferentes chambres de comercio, lógicamente. Hay una total comunicación para futuras colaboraciones. En la carta a Toulouse es porque hubo un congreso nacional de chambres de comercio que se iba a celebrar en Toulouse, finalmente no se celebró y, bueno, hay una correspondencia muy interesante. Lille, Ruban y Lyon, para el envío de productos. Y ahora, chambres de comercio francés en el exterior, Rosario, Charleroi. A la de Charleroi es interesante. ¿Por qué? Porque también sería para decirles, oye, que hay que crear…, hay que asociarse, hay que crear una sinergia interesante para evitar que el tabaco…, el tabaco de este país, está quitándole cuotas de mercado al tabaco francés en Uruguay. Y eso se lo dice el cónsul directamente. También es interesante. Después, correspondencia francesa, digamos que a las cámaras…, a la cámara italiana se contabilizan cuatro cartas, al ministro, al cónsul y a los comerciantes y ciudadanos diez. Pero lo interesante es a Francia. ¿Con quién comercian? ¿Qué productos? Esto ya más o menos está en el documento, se pueden ver con detalle los negocios y los mercados que se abren, ¿no? Pero París, como es lógico, los comerciantes parisinos se llevan la cuota, ¿no? Interesante después, Burdeos, también, como es lógico. Y, bueno, ya diferentes ciudades, ¿no? Para concluir, antes de que me maten y que me…, digamos que serían…, hemos contabilizado más de cien misivas que nos permiten conocer la realidad comercial francesa en la búsqueda de nuevos mercados en América Latina. La Cámara de Comercio se convierte en un actor intermediario entre diversas instituciones, administraciones y comerciantes privados en un contexto de imperio informal británico total. Hay que ver que este…, estamos hablando que el Uruguay…, todos los negocios, ya sean de…, al principio de tranvía, de gas…, todo está en manos británicas. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, se convierte en un agente de seguridad y protección de los intereses franceses y de la colectividad francesa en general. Y, como es lógico, sirve para abrir nuevos mercados, tanto en América como en Europa o en las colonias. Y, bueno, como he dicho, que esto es todavía…, es la primera vez que he entrado a profundizar la cámara. Y, bueno, me deja abierto muchas aristas por las cuales poder pasar y abordar todo lo que he presentado, más o menos rápidamente y que, bueno, que se ve algo en el documento. Así que nada, muchas gracias.